K1, 57 kilos, pelea de carácter regular, 3 asaltos de 3 minutos cada uno, 36 años para Araos, 31 para Vieira, estatura de 1 metro 63 para Claudia, 1.71 para Ana, mayor alcance, 500 gramos a favor de la peleadora brasileña en la balanza. Todo listo, todo dispuesto, la presentación oficial en la voz de Constanza Escobar. Segundo combate de la noche en Rock 7 y el poder femenino, tremendas guerreras se toman la caula del rock, modalidad kickboxing K1, 57 kilos, en la esquina azul. Viene a ser su gran debut profesional a la caula del rock, desde Belo Horizonte. Del equipo, el club de la defensa, Ana Vieira. En la esquina roja, viene a mostrarle que está hecha tremenda guerrera, con un récord 1-2 de la Academia Beltrán, Claudia Araos. Referido a este combate, Andrés Herrera. Todo listo, todo dispuesto para esta segunda pelea de la noche, es el turno de las mujeres. Araos vs Vieira, Vieira vs Arao. Andrés es el tercero arriba del octágono. Kickboxing en jaula, no es muy común en el mundo, Anaí. En cuanto está peleando así, así que esperamos llegar a la grande liga. Te sorprenderás, Anaí, te sorprenderás. Lindo intercambio, aparte buena mano derecha que lanza Claudia Araos. Cero análisis, ¿eh? Directo a las piñas. Se lanzan con todo, Anaí, parece. Recordemos que la mano derecha de Claudia Araos es muy buena, muy fuerte. Las conoces tú del Circuito Nacional, Anaí, has compartido con ella, las has visto pelear. Sí, las he visto pelear a las dos, he tenido la grado de verlas pelear. Y muy bonito, bueno, trabajando Clint, las dos, muy buen trabajo de Clint. Recordemos que Claudia Araos es de la canademia de... Uy, bueno, entrar esa mano. Impresionante el intercambio de golpes rectos por parte de la peleadora de la esquina roja, Claudia Araos. Rescata lo que decías tú recién, Anaí, respecto a la mano derecha. Conectó durísimo Claudia con esa mano, ¿eh? Durísima la mano derecha de Claudia Araos. Y durísimo su low kick también. Ojo que cuando Claudia está tirando el low kick, baja ambas manos. Tiene que tener cuidado. La peleadora Ana Vieira también está bastante activa dentro del combate. Le ha tocado más la parte receptora hasta el momento. Sin embargo, no hay que descuidar la guardia. Tomaría un poquito más la distancia. Si fuera Ana, a mi favor. Por cierto, porque tiene mayor alcance de brazos y de... Uy, qué linda rodilla. La intención de Claudia era con esa rodilla a la cabeza. Intercambio de front kick. Como tú decías, Anaí, la peleadora que viste de negro, Ana Vieira, me parece que tendría que aprovechar esa distancia, mantener los golpes desde afuera y no acercarse porque puede pasar esto. Impresionante la mano derecha de Claudia Araos. Tremenda mano derecha, una de tantas que ha conectado a Claudia Araos. La primera cuenta de protección de Andrés Herrera. Llama a Ana para ver si está en condiciones. Considera que sí tenemos todavía combate de esta segunda pelea de la noche. El turno del K1. Tiene que subir la mano y rápidamente Ana Vieira. Me parece que está cometiendo un error gravísimo con esa mano un poquito floja, ¿no? No es que esté lanzando mal, pero se está protegiendo de manera muy, muy desprolija. Muy bonito el clinch que está mostrando también Claudia Araos. Cruzando la mano de encima y manejándolo totalmente. Ojo, está delicado la situación para Ana. Claudia está tirando golpes muy poderosos. Ambas peleadoras están bajando la guardia al momento del intercambio. Fíjense la mano derecha de Claudia también. Cuando tira la mano izquierda, baja la mano derecha. Sin embargo, hasta el momento lleva la parte favorable. ¡Vamos! Buen recto de Ana. Creo que Ana tiene que ordenarse un poquito. Si no, va a volver a entrar esa mano recta. Pero tenemos distancia. Se acabó este primer asalto de esta segunda pelea de la noche. Araos versus Lleida en K1. Pelea apartada en los 57 kilos. La distancia creo que es clave. La pierna en algún minuto cuando la lanzó en punta Ana logró mantenirlo un poquito más lejos a Claudia. Porque cuando acorta Claudia conecta esa mano derecha que tú mencionabas en los primeros segundos de esta pelea. De manera durísima Ana ahí. Durísimo. Creo que tiene que mantener la distancia. Boxear un poquito más combinando a Ana a Viera. Para que no vuelva a entrar y subir esa mano. Sí, la cuarta está muy baja. A lo mejor también es punta de cintura. Va a ser un blanco un poco más móvil. Me parece que está entrando. Sin embargo, haga forma recta. Lo ha leído muy bien Claudia Araos que está llevándose hasta ahora. De mi punto de vista humilde y a lo mejor con poco conocimiento este primer asalto. Está como sorprendida Ana, me parece. Está con cara ya de como, uy, ¿qué es lo que me está sucediendo? Indicaciones de ambas esquinas. Alfredo Mohayad. Uno de sus coach. Seconds fuera. Vamos a este segundo asalto. Tenemos ya marcada la cara de Ana Viera. Sí. Luchado al pómulo izquierdo. Ahí el refri le dice que no podemos cruzar la mano en el clinch porque estamos en K-1. Atrás de la cabeza, ¿no? Encima de la cabeza. No le puedo poner la mano sobre la cabeza. Ok. Comienza con el intercambio de low kick. Sin embargo, nuevamente ambas manos bajan al momento de tirar las patadas. Muy peligroso. Ambas peleadoras, ¿eh? Con las manos abajo al momento de patear. Low por low y gancho por gancho. Creo que al entrar... ¡Uy, uy, uy! Tremenda mano hecha de parte de Claudia Araos que conecta en pleno rostro de Ana Viera. Esperemos que Ana Viera en este momento empiece a bajar un poquito más el mentón porque han entrado muy fuertes a maneras. Paso a la guardia. Muy buen gancho, ¿no? Muy buen gancho de Claudia. Entra de lleno en el pómulo de Ana que sigue yendo para adelante a pesar de haber recibido este tremendo castigo. Pero aún no sube la guardia. Riesgo para ambas. Difícil momento para la peleadora brasileña. Ha recibido dos cuentas de protección ya durante este combate que además se perjudica el puntaje, ¿no? No solamente la expresión sino que se descuenta junto en el K-1 a Anaí. Como ha tenido cuentas de protección en el primero, ya es un 18. En el segundo también es un 18. Lo va ganando Claudia Araos. Me sorprendería que esta pelea vaya a la decisión, muchachos. La verdad, como se ve el nivel de ataque con el que viene Claudia, sí por ocasiones un tanto desarmado, desordenado. Pero son bombas atómicas de ambas manos. Izquierda y derecha, ganchos y rectos. Ahora se cubre un poco más Ana. Ana, sin embargo, no mantiene la distancia lejos, ¿cierto? Se acerca al cruce cercano. Eso, yo creo que Ana Vieira debería ocupar un poquito más sus piernas combinando con sus manos para no dejarla entrar. Es que acorta muy bien la distancia Claudia. Está acortando muy, muy bien. Además que al rato está un poco frontal también. Ana Vieira no está saliendo por las diagonales. Cuando la atacan, no está buscando una vía, como puedo decirlo, como alternativa para evitar el contacto, ¿no? Tal cual, a veces los peleadores sienten esto como que de ir para adelante de guapo. Y se olvidan de la opción de ir en diagonal, de cabecear hacia los lados. Impresionante el gancho de izquierda, otra vez conectado por Claudia. No sé cómo sigue aguantando Ana. No sé cómo soporta esta cantidad, este volumen y esta fuerza de golpes. Tiene muchísimo corazón Ana Vieira y lo que está haciendo Claudia Araos es rudísimo. Es rudísimo. Lanzando una cantidad de golpes y además potentes a Anaí, me parece. No solamente volumen, sino que también calidad. Bueno, Claudia Araos demostrando su experiencia. Recordemos que Ana Vieira es debutante y Claudia Araos tiene... Perfecto, ¿no? Y se acabó, y se acabó. Como decías tú, Juan Pedro, como incluíamos muchos, se acabó esta segunda pelea de la noche. Knockout técnico, me parece que es la calificación que van a terminar dando el referee. Después de esta cuenta de protección se dio cuenta que no estaba en condiciones... Ana Vieira y sigue participando. Hecho además destacable porque la labor del tercero arriba de la jaula del ring es cuidar la integridad física de los y las atletas y me parece que Andrea Herrera lo cumplió en la protección en él. Andrea Herrera, un árbitro con mucha experiencia. Realmente, gracias por cuidar a los atletas también. Es importante que todos se mantengan en la salud. Así es, así es. La salud como prioridad. Veíamos a Ana Vieira tambaleándose hacia los lados. El juez le pide que camine hacia él y ella no es capaz de hacerlo. Así que se termina el combate con el triunfo para Claudia Araos. Impresionante la primera pelea femenina de la noche. Estamos, el paramédico, revisando a la atleta en todas las condiciones. Se encuentra en perfecto estado. Por cierto, son simplemente relaciones de rigor. Y vamos con el fallo oficial en la voz de Constanza Escobar. Así es, Gonzalo. Por RSC, referí, suspende el combate. Ganadora de este combate K1, Espina Roja, Claudia Araos.